¡Ey! ¡Dama! ¡Ey! 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 ¡Van a ver si no lo jodas! ¡Van a ver! ¡Van a ver! Traigo a la tiga, bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre... Ahora pues, ándale, no se me pase de idiota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota, yo Tengo unos carnales que te tuban en el cantón Yo no fui, no sé quién, ande qué, rapopón Juntos como tú, que se tira de felón Esto es 100% México, no mató ya el rucón Que nadie ha matado, que hace juego con su escrava Siempre carga la lavada al billón El rucón, su gente ahí estaba Todos las alas tejanas, jura en su joint No quedan ni bachas de oro repletas la cancha Con las más bellas muchachas Al rico siempre lo guacha ni saga Las cavabas y gala A la paga hago juegos, no sé nada Ya saben aquí quién manda porque entramos a la pica Ya había prendido en la Toyota Todos andamos felones y siempre fue Ahora pues, ándale, no te me pases idiota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota, yo Tengo unos carnales que te tuban en el cantón Yo no fui, no sé quién, ande qué, rapopón Junto como tú, que se tira de felón Este 100% México, no mató ya el rucón Esta no se acaba, se escuchan armas cortadas De algunas son detonadas a la voz del rucón La banda no para bolsitas de las más caras Viene en tu mitad la cara, no que llegue el valillón El rucón es de familia y mafia como en Sicilia Versace siempre su envidia, los haters llenos de envidia ¿No creen eso de la Biblia con votas? Ey, 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 guacha Me gusta andar por la sierra, crecí entre los matorrales Ya aprendí a sacar las cuentas, nomás con tantos costales Me gusta burlar las redes que tienen los federales No queda ni bachas, yo no respeto a la cacha Con las más bellas muchachas, al rucón siempre lo guachan Y saca, las caguamas y jala, a la banda con juegos No se anda, ya saben aquí quién manda porque Vamos a la giga, bien prendida en la Toyota Todos andamos felones y siempre Ahora pues, ándale, no se me pase de idiota Ahora pues, ándale, llámale, a tu flota, yo Tengo unos carnales que te tumban del cantón Yo no fui, no sé quién, ande qué, rapapón Único como tú, que se tira de felón Esto es 100% México, no más huecha el rucón